La palabra doppelganger viene del alemán y significa doble andante. Las leyendas nórdicas hablan de que cuando una persona vea su doppelganger está cerca de la muerte. En el folclore germánico era un mal augurio verse a sí mismo reflejado en el medio real. En base a esto les traemos el extraño caso de Émilie Sallé, ocurrido en 1845 en un colegio de Letonia. Hola amigos, desde el canal Placebird queremos hablaros hoy sobre el extraño caso de Émilie Sallé, la mujer que tenía una doble fantasmal que aterraba a la gente. Sea una leyenda urbana o algo totalmente real, el tema de los doppelganger o el cómo una persona puede doblarse a sí misma en una entidad externa y tener testigos del hecho comienza a generar gran interés. A continuación les presento un caso que investigadores del misterio han determinado como verídico por la gran cantidad de documentación que acredita en la historia. En el colegio fue contratada una profesora llamada Émilie Sallé, quien era muy inteligente y sonriente. Émilie Sallé era una maestra de escuela perfectamente normal, atractiva y diligente. Mantuvo una reputación de conducta impecable. Pero había algo un poco extraño en Émilie. Por un lado, había tenido más de 19 trabajos de enseñanza diferentes en sólo 16 años. Y por otro lado, mientras caminaba a través de las camas, sus alumnos miraban con la boca abierta el rostro fantasmal de ella. Cuando las 42 chicas de la clase la veían, sentada en su escritorio, mirando por la ventana, se la podía ver al mismo tiempo en el jardín. Todo aparentaba completa normalidad, pero con el tiempo empezaron a circular extraños rumores sobre ella. Decían que esta profesora se veía en dos sitios distintos al mismo tiempo. Las personas que no habían visto dos veces a la misma mujer pensaron que estos dichos eran equívocos. Sin embargo, el asunto empezó a complicarse cuando los testigos comenzaron a ser otros profesores o empleados del colegio. Un día, mientras Émilie estaba dando clase a 13 alumnos, apareció de la nada su doble en la pizarra. Los alumnos aseguraron afligidos que apareció una segunda silueta, realizando los mismos movimientos de la profesora, moviendo su mano sin tiza, copiando la misma actitud de la docente, aunque parecía esforzarse mucho físicamente para poder copiar esos movimientos. Pasó un tiempo y durante semanas cada vez más gente veía el doble doppelganger de Émilie. Según relatan, la entidad parecía que cada vez se esforzaba menos en copiar, como logrando adquirir rasgos de independencia y autoconciencia. Un día, 42 de sus alumnas se encontraban en clase con la docente, y alguien vio al doble en el jardín por la ventana con señales de dolor, como si la propia entidad se tirase al suelo por un fuerte malestar y al siguiente momento apareció dentro de la clase observando a todas las muchachas con una mirada casi demoníaca. Lo ocurrido llegó a oídos de los padres, quienes efectivamente retiraron a las niñas del colegio, por lo que el director decidió despedir a Émilie. Ahí ella confiesa que le había pasado esto en otros centros y por eso se mudó de Francia a Letonia. La mujer adquirió el triste récord de haber sido despedida 19 veces y, según se indica, le ocurría la misma situación desde niña. Interesante es destacar que en todos esos años la docente jamás había visto a su doppelganger. Gracias a una de sus alumnas, Julie von Guldenstub, quien se convirtió en varonesa, existe el registro escrito de que la docente tuvo un contacto durante cinco largos años por correspondencia con ella, hasta que en un momento dado se le perdió la pista. No obstante, hay una extraña inscripción en Rusia donde todos los antecedentes parecen ser conducentes a esta mujer y algunos investigadores sostienen que el nombre real de Émilie era Octavie Sayet, hija ilegítima nacida el 13 de enero de 1813. Probablemente que cambió su nombre porque no quería ser reconocida para ejercer su trabajo, ya que siempre terminaba en ser despedida y nunca más se tuvo certeza de su paradero ni se solucionó el problema con su doppelganger. Este caso resulta muy misterioso porque, a diferencia de otros, existe mucha documentación, como los registros de las cartas con la varonesa, las inscripciones del colegio y los miles de aterrados testigos. Si te ha gustado este vídeo, compártelo con la gente y no te olvides de darle like, suscribirte y darle a la campanita para recibir más notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo.